Es un momento muy especial para todas las personas que formamos parte de Albasud porque esta serie de informes en contraste empezó a publicarse allá por los años 2010 en colaboración con la Agencia Catalana de Desarrollo y permitió una continuidad a lo largo de estos 13 años, una serie de estudios a partir de un esfuerzo colectivo que permitió poner el acento en distintas problemáticas vinculadas al turismo que venían siendo desatendidas y a su vez también darle lugar a experiencias que nos permiten entender otras formas para transformar la actividad turística a partir de propósitos que quedan por fuera de la dinámica del capital y nos hablan de inclusión, nos hablan de solidaridad, nos hablan de cuestiones como la identidad, como la resistencia. Y este sin duda es el informe que vamos a presentar hoy, el informe número 30 que tiene como autor al querido colega y amigo Andrés Pinassi, el informe se titula Turismo Doméstico de Diáspora y Revalorización del Patrimonio Rural Experiencias Comunitarias en Pequeñas Localidades de la Provincia de Buenos Aires Decía que es un informe especialmente interesante por un lado por el acento en este turismo doméstico, un turismo de proximidad en este caso de diáspora que sistemáticamente ha sido desatendido no solamente en términos de discurso público sino también en las propias agendas de investigación y de formación muy vinculadas al turismo internacional y también este acento en las comunidades rurales y especialmente en comunidades de la provincia de Buenos Aires que permiten visibilizar como también desde el ámbito de lo turístico y de lo recreativo se pueden construir alternativas que reafirmen cuestiones que tienen que ver con las raíces, que tienen que ver con la resistencia. Lo digo también como originaria de estas comunidades rurales de la provincia de Buenos Aires, en mi caso nacía en el pueblo de Villa Iris y bueno, eso, conocer de primera mano todo lo que sucedió con el proceso de despoblamiento, sobre todo a partir del desmalentamiento de las líneas de ferrocarril. Así que es una alegría enorme hoy poder acompañar a Andrés en esta presentación de su informe. Les voy a contar brevemente la dinámica de esta presentación. En principio su autor va a ser una referencia al informe de unos 20 minutos y luego vamos a darle paso a comentarios de dos referentes especialistas del área que tenemos el enorme orgullo de contar con su presencia. El caso de Jordi Gascón de la Universidad de Barcelona y el caso de Cecilia Pérez Winter de la Universidad de Buenos Aires. Cada uno de ellos va a tener 10 minutos para poder hacer comentarios acerca del informe. Ahora sí, entonces vamos a lo importante. Empiezo con la presentación breve del currículum de Andrés para que luego ya pueda empezar con su presentación. Andrés Pinazzi es miembro colaborador de Alba Sud. Es profesor adjunto del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, Argentina. Es investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Es doctor en Geografía. Ha realizado postdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Además, es magister en gestión del patrimonio arquitectónico y urbano por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es licenciado en turismo y técnico universitario en emprendimientos turísticos. Y actualmente, sus temáticas de investigación giran en torno al análisis de los procesos comunitarios de valorización turística del patrimonio en pequeñas localidades rurales. Ahora sí, Andrés, si querés presentarte, escuchamos con muchísimo gusto. Bueno, muchas gracias, Eri, por la presentación. Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes para los que están en otras latitudes. Es un gusto y me pone muy contento ver a algunos alumnos, colegas del departamento, también compañeros de Alba Sud, y sobre todo a los representantes de las agrupaciones comunitarias que forman parte de este informe. Un informe que es resultado de dos años de labor, a lo largo de 2022 y 2023, que se analizaron diferentes casos y que culmina en la elaboración de este documento como un manuscrito en el que se ponen en diálogo, en reflexión, en discusión, algunas cuestiones vinculadas a estas dinámicas patrimoniales y turísticas. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a Cecilia y a Jordi por acompañarnos hoy acá, por tomarse el tiempo de hacer el comentario del informe. También a Erika por la moderación y principalmente a Alba Sud, y bueno, a quien dirige la institución, a Ernest, por el espacio y por los comentarios vertidos a la hora de la elaboración del informe. Un informe que, como dije, es resultado de varios tiempos de trabajo y esfuerzo, tratando de analizar diferentes casos en distintas localidades emplazadas en los márgenes del sistema turístico, parafraseando un poco a Eric Cohen, y en la que se visualizan diferentes dinámicas que tienen que ver con procesos de recuperación de ciertos patrimonios, historias e identidades, y en donde el turismo aparece como un uso social de visita, como una alternativa para tratar de recuperar estos patrimonios, pero también y sobre todo para dinamizar las localidades. En este sentido, en este sentido, el objetivo que tiene este informe es analizar, indagar, poner en discusión estos procesos comunitarios de valorización turística del patrimonio, teniendo como gran paraguas esta modalidad, que en el caso de Argentina ha sido escasamente indagada, que tiene que ver con el turismo doméstico de diáspora, pensándola en relación con estos procesos de patrimonialización. En este sentido, creo que este turismo doméstico de diáspora, que ahora en las próximas diapositivas voy a profundizar un poquito más, se presenta como una modalidad que viene adquiriendo auge luego, y sobre todo el contexto de pandemia, en este ámbito de los turismos de proximidad, creo que permite realizar una aproximación diferencial a estas dinámicas de valorización patrimonial y turística que se visualizan en las localidades rurales. Entonces, el objetivo, como mencioné recién, tiene que ver con la indagación de estos procesos comunitarios, intentando responder a algunos interrogantes, que son los que les presento acá en esta diapositiva. Primero, entender el cómo, es decir, cómo se llevan a cabo, cómo se desarrollan estos procesos por parte de estas diferentes agrupaciones comunitarias en las distintas localidades que funcionaron como objeto de estudio, qué lugar ocupa el turismo doméstico de diáspora como modalidad que adquiere preponderancia en el ámbito de los turismos de proximidad, cuál es el rol de ciertos actores clave, y en este caso particular, de las agrupaciones comunitarias en estos mecanismos de patrimonialización. Y por último, tratar de preguntarnos cuáles son los alcances, pero también las limitaciones de todos estos procesos, con el objetivo de establecer como contribución del informe unos mínimos lineamientos propositivos aplicativos tendientes a potenciar, a fortalecer las dinámicas y los procesos que inducen estas comunidades. Obviamente, como toda investigación, no podemos pensar de manera aislada los casos como laboratorios en el territorio que funcionan de manera disgregada, sino que tenemos que hacer un ejercicio, al menos desde la academia, que permita marcar la vinculación con lo contextual, es decir, no solamente con los contextos sociales, políticos, económicos, sino también con el marco teórico, conceptual y metodológico que es lo que nos permite dialogar en ese ida y vuelta con lo que sucede en el territorio, y con aquellos avances conceptuales que venimos construyendo desde la academia. Como les decía, el concepto paraguas acá que nos ayuda a tener un abordaje diferencial es el turismo doméstico de diáspora, un concepto que también ha trabajado mucho Jordi Gascón, quien hoy nos acompaña, y que lo que establece en este marco los turismos de proximidad es esa vuelta de los antiguos migrantes de estas localidades rurales o subdescendientes a su lugar de origen, ya sea como visitantes de retorno, es decir, como parte de la demanda turística a revivenciar, a reencontrarse con sus raíces, o caso contrario también como promotores o inductores de las ofertas de ocio. En este sentido, estos individuos que regresan a esos espacios de origen buscan arraigados al sentido de lugar, a la identidad territorial, es decir, recuperar, poner en valor, salvaguardar ciertas historias, ciertas identidades. En este sentido voy a marcar la relación de esta modalidad que en el caso de Argentina, como mencioné hoy, ha sido escasamente abordada. Sí tenemos algunos ejemplos a nivel transnacional, bueno, justamente que Bárbara Catalano, que los ha trabajado también en el ámbito del Mercosur, hubo otros casos también con la inmigración española o italiana, pero en el caso de Argentina esta modalidad constituye un área de vacancia, al menos desde el punto de vista de la investigación y también desde el ámbito de la gestión. Como les decía, esta modalidad nos permite marcar la relación con el segundo concepto, que es el concepto de patrimonio, a partir de los procesos que se inducen sobre esta tipología turística, ¿no? Y en este caso, en el informe tratamos de salir, de corrernos de esa mirada tradicional de lo patrimonial, para pensarlo en un sentido un poco más interpelador, una mirada mucho más crítica, en esto que muchos autores tratan de conceptualizar o de definir al patrimonio como una construcción social. Bueno, ¿qué significa esto? Que el patrimonio es seleccionado por alguien, es valorizado, es puesto en valor. En ese alguien entran en juego diferentes agentes, diferentes actores. Y en este caso, en este informe precisamente, vamos a focalizar en un actor en particular, que son las distintas agrupaciones comunitarias que tienen lugar en estas localidades rurales, ¿no? Y acá voy a marcar un poco la relación con un concepto que venimos trabajando ya hace un tiempo, también con el profesor Rodolfo Bertonchero, que es el concepto de comunidades patrimoniales, ¿no? Entendido, es decir, como esta congregación de individuos que se nuclean con un propósito que es recuperar, salvaguardar estos bienes que estructuran parte de su legado individual, pero a su vez de un legado compartido, ¿no? En términos tanto materiales como también subjetivos ligados a las representaciones, a las valoraciones. En este sentido pensamos al concepto de comunidad no con la mirada romantizada, que trae aparejado este mismo término, al igual que lo trae la preservación del patrimonio en sí mismo desde la mirada tradicional, sino que tratamos de pensar a estas comunidades patrimoniales como entidades sociales tensionadas, problematizadas, en constante negociación, sin por ello, y acá un poco parafraseando a Bauman, sin perder el sentido comunitario, es decir, estas rispideces, estas tensiones tampoco, es decir, no hacen que se pierda ese sentido de mancomunidad, de solidaridad que es propio de este término de comunidad. Comunidades patrimoniales que adquieren un rol preponderante, no recientemente, sino ya desde hace algún tiempo, en el ámbito de las ruralidades, ¿no? Estos ámbitos rurales que atraviesan, por un lado, un despoblamiento concentrado principalmente, si lo analizamos en el caso de Argentina, en los últimos censos, en aquellas pequeñas localidades y parajes, ello se traduce en un debilitamiento, en un desvanecimiento de ese capital histórico-cultural, lo que vuelve a estas pequeñas localidades como espacios vulnerables, en términos sociales, económicos, culturales. Pero por otro lado, también tenemos un proceso de lo que denominan algunos autores renacimiento, resurgimiento, revivificación de estas ruralidades, que si lo vinculamos con los procesos turísticos y patrimoniales tiene que ver con esto, con esto propio que desarrollan las comunidades, estos procesos de revalorización de ciertas historias, de ciertos bienes que tienen que ver con lo cotidiano, con lo rural. Esto creo que nos invita a plantear un interrogante en relación al rol de estas comunidades en estos mecanismos de salvaguarda del patrimonio a partir del turismo, ¿no? Y preguntarnos o interrogarnos si es posible pensar en nuevas formas de turismo. Porque si ponemos a analizarnos estas agrupaciones comunitarias, estas comunidades patrimoniales, escapan a la lógica de producción y consumo capitalista, es decir, que impera a nivel global, ¿no? Sino que entran en juego otras cuestiones que tienen que ver o van más allá del mero lucro, y que tienen que ver con lo identitario, que tienen que ver con el sentido del lugar, que tienen que ver con el arraigo, con el espacio vivido. A ver, lo económico es importante porque es lo que permite que estas instituciones, estas entidades sociales sigan reinvirtiendo en la generación de nuevas actividades, en el mantenimiento del patrimonio, pero ocupan un lugar secundario. Es decir, en el medio entran en juego estas cuestiones, y acá marco de nuevo la relación con el turismo doméstico de diáspora, que tiene que ver con el sentido del lugar, con las raíces, con ese reencuentro con los paisajes cotidianos, con el espacio de vida, ¿no? Entonces creo que esto nos invita a pensar, y acá traigo otros conceptos de que también se han trabajado desde Albazud, de la mano de Ernest, hay también un informe publicado de la mano de Fletcher y otros, que invitan a pensar nuevas categorías que tienen que ver con un turismo postcapitalista, en donde se ponen en discusión y en reflexión todas estas cuestiones que estoy mencionando. Yo ahora sí, yendo a los casos, y sin dejar de perder de vista estas dinámicas conceptuales y estos avances teóricos, porque es lo que nos permite dialogar, al menos desde la academia, voy a presentar de manera muy rápida, porque están sumamente detallados en el informe cada uno de los casos que hemos tratado a lo largo de estos dos años. Primero decir que los casos fueron seleccionados en el informe a partir de, primero en relación con el objetivo del trabajo, y segundo por constituir casos de buenas prácticas, de valorización turística del patrimonio, en las que el turismo doméstico de diáspora funciona o cobra un lugar preponderante, ya sea en algunos casos como parte de la demanda turística, como por ejemplo en el caso de Zumblag, o en el caso por ejemplo de Dufaut o de Faro, y en otros en los cuales estos visitantes de retorno se transforman en los mismos generadores o inductores de las ofertas de ocio, como vamos a ver en el caso de Colonia Alvalde, de General Rondó o de Nicolás Levalle. Entre los elementos comunes que podemos identificar en estas localidades rurales, como mencionaba hace un rato, son todas localidades rurales que atraviesan un despoblamiento que no es reciente, sino que tiene su base en mediados del siglo XX y se profundiza en la década del 90, como bien mencionaba Erika, en el marco de estas políticas de corte neoliberal, y que eso se traduce en ese debilitamiento de ese capital histórico-cultural. También vemos que son localidades que surgen sobre finales del siglo XIX y en las primeras décadas del XX, de la mano de la expansión del sistema ferroviario en el marco del modelo agroexportador, como este proceso de territorialización a nivel nacional que se dio finales del XIX y principios de las primeras décadas del XX. Otro de los elementos comunes que resurge con fuerza, y es acá obviamente en relación con el objetivo del trabajo, tiene que ver con la labor comunitaria que se visualiza con un rol preponderante en cada una de estas localidades, desarrollando este tipo de procesos de salvaguarda patrimonial a través de un uso turístico recreativo o vinculado en términos generales al ocio. Con relación al enfoque y a las técnicas en las cuales se incurrieron y se implementaron para desarrollar el informe, partimos de un enfoque cualitativo sustentado principalmente en la realización de entrevistas, tanto formales como informales, en cada uno de los casos analizados, a los representantes de las instituciones comunitarias y también a los referentes de las áreas de turismo y cultura a nivel municipal, entre otras técnicas que también ayudaron a la construcción de ese devenir histórico de las localidades para poder entender los procesos, las dinámicas y la evolución en cada uno de los casos. Con relación también a esto que mencionabas un rato de pensar estos casos no aislados en el territorio sino en relación con dinámicas del contexto y demás, creo que acá me parece interesante hacer un juego de distintas dinámicas que se producen en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Si consideramos a nivel nacional la provincia de Buenos Aires en términos productivos, económicos, se posiciona en primer lugar tanto en materia agrícola como ganadera con un alto nivel de productividad. Si uno analiza los porcentajes y los rendimientos, lo que aporta al campo, al producto bruto interno, es decir, la provincia de Buenos Aires por sus características de suelo, climáticas y demás, siempre se posiciona en primer lugar. Es interesante marcar esto porque funciona esto como un contraste con estas localidades rurales que atraviesan el despoblamiento y que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social, económica y cultural, ¿no? En donde la mayoría de los casos, estos pequeños pueblos y parajes tienen una carencia de infraestructura, de abastecimiento de servicios educativos, de salud, culturales y un poco parafraseando lo que mencionamos en el informe, es decir, estas localidades se presentan como burbujas sociales vulnerables en el marco de un contexto productivo muy próspero, ¿no? Entonces me interesaba marcar esta dicotomía porque a partir de ello, en esta situación de vulnerabilidad, es donde aparecen las agrupaciones comunitarias para tratar de contrarrestar estas debilidades, estas hostilidades de los territorios. Entrando ya en los casos y pasando, haciendo un pantallazo general, sobre todo para los que no los conocen y no son del ámbito bonaerense o de la región, el primero que quiero presentarles es el caso del paraje rural Nicolás Levalle, en el partido de Villarino, este es uno de los casos que mayor regularidad y mayor trayectoria tiene de todos los que he analizado hasta el momento, surge de la mano de la Constitución, de la agrupación Amigos de la Estación Nicolás Levalle, en el año 2014, donde antiguos residentes, articulados con algunos vecinos que viven en los campos aledaños o son propietarios, empiezan a desarrollar un proceso de salvaguarda del complejo ferroviario a partir de diferentes usos vinculados a lo turístico y lo recreativo. Crean un museo en la estación, abren una sala de té, que la última apertura que hizo fue el domingo con una amplia convocatoria, desarrollaron propuestas de teatro comunitario, también ambientaron una de las antiguas viviendas de los antiguos empleados ferroviarios como un espacio para la difusión de las aves endémicas, y una de las últimas iniciativas tiene que ver con la creación de un circuito en el ámbito del complejo ferroviario que permite conocer la flora nativa. Vuelvo a decir, es uno de los casos que funcionan como referentes en el ámbito del sudoeste bonaerense. Aquí aprovecho a agradecer a Gladys y a Betty, que son las referentes de la organización y que siempre muy amablemente están colaborando con las iniciativas que desarrollamos. El segundo caso tiene que ver con el paraje rural de General Rondó, también en el sudoeste bonaerense, pero en el partido de Juan, y acá también de la mano de un conjunto de antiguos residentes de la zona deciden volver a reencontrarse en el paraje para poner en valor el antiguo club, que es el que pueden ver en la diapositiva en el margen superior izquierdo, y donde hace unos años, a partir de la configuración de la asociación Néstor Luis Montero, deciden reabrir ese club a través de un baile tradicional de campo, es decir, un espacio de ocio popular que ellos mismos denominaron Baile del Renacimiento. Si hacemos un poco la analogía con estas cuestiones teóricas que mencionaba anteriormente, es decir, cómo aparece esa vinculación, ese diálogo entre algo más general del contexto, es decir, y lo que sucede en la escala local. Entre otras propuestas también incentivaron la creación, por ejemplo, anual de la fiesta regional del pollo al disco, que tiene que ver con la gastronomía de las ruralidades, también desarrollaron propuestas de cicloturismo, entre otras alternativas. En el caso de la localidad de Fortino de La Barría, ya nos vamos para el noroeste de la provincia de Buenos Aires, analizamos en el informe el proceso de creación de la Reserva Natural Histórica Kerla Lobo, también es una iniciativa que surge por parte de la comunidad, que también luego se acopla con un rol preponderante el Estado municipal, aprovecho de saludar también acá a Claudio Reynoso y a Ligia, representante del área de turismo, que también colaboraron, y configuraron este espacio como un espacio destinado al turismo educativo, o algunas prácticas de turismo en el espacio rural, como algunos circuitos de cicloturismo. Acá lo que se pretende preservar con esta creación de la Reserva, por una iniciativa comunitaria, son estos humedales rurales, que en la jerga rural generalmente son asociados con una connotación negativa, y se los ve como terrenos improductivos, o como bajos inundados, a partir del valor ecosistémico y los servicios ambientales que este tipo de lugares proveen, es lo que devino en la configuración de este espacio como una reserva a nivel municipal. Un caso interesante también, el que implica, o que visualiza a estos visitantes de retornos como inductores de las ofertas de ocio, es el caso del Club Agrario El Balde, también en el partido de Rivadavia, en el noroeste bonaerense, donde a partir de un grupo de antiguos residentes de los campos aledaños, se empieza a poner en valor el Club Agrario El Balde, un club que tiene lugar en una pequeña colonia, donde únicamente funciona una pequeña escuela rural, y bueno, configuraron un espacio que acá, más que uso turístico, tiene que ver con un uso recreativo, pensándolo desde la perspectiva del ocio popular, un espacio generado y acondicionado para el uso de los propios residentes que durante su tiempo libre pueden hacer uso de este lugar, con lo que significaba para cada uno de estos antiguos residentes la recuperación y la vivencia de este nuevo espacio. Podemos ver acá en la diapositiva el antes y después que llevó a cabo esta organización en la puesta en valor, y que hoy en día todavía siguen trabajando en la recuperación de otros espacios. Otro caso interesante, en el sudoeste, volvemos hacia el sur, tiene que ver con la localidad de Faro, pero acá lo que lo distingue a Faro de los otros casos es que el proceso de puesta en valor de algunos espacios definidos patrimoniales por las mismas comunidades tiene que ver o se incentiva a partir de lo que denominamos nuevos rurales. Es decir, estos citadinos, personas, residentes en las ciudades que en búsqueda de tranquilidad, de contacto con la naturaleza, entre comillas, de una vida mucho más relajada, deciden asentarse en esta pequeña localidad y dada la proactividad que los caracteriza, y acá debo destacar el rol de Patricia, de Jorge, que también funcionaron como entrevistados, incentivan un conjunto de procesos que tienen que ver con esta salvaguarda patrimonial, como por ejemplo el proceso de recuperación de la estación en articulación con el municipio, y también aprovecho de agradecer a Federico Alonso del área de turismo, también la creación, por ejemplo, de la fiesta regional del Cordero, entre otras propuestas turístico-recreativas que buscan dinamizar de la mano de estos nuevos rurales, pero en articulación con lo municipal y también en articulación con los vecinos tradicionales del lugar, empiezan a mover, a movilizar un poco la dinámica de estas localidades. Y en donde el turismo doméstico de diáfora, acá aparece desde el punto de vista de la demanda, espacios o propuestas que generan que parte de esos antiguos residentes puedan reencontrarse. Otra propuesta interesante, y ya para entrar en la última parte, tiene que ver con esta propuesta más innovadora que se desarrolla en la localidad de Dufau, en el partido de Tórquins, también en el sudoeste bonaerense, y que coloca a la comunidad como promotora de una propuesta de teatro comunitario. La comunidad en articulación con un grupo de turismo rural, que es el grupo Raíces de Campo, en el cual también una de las integrantes es Anabella Clepe, a quien agradezco también toda la información que nos ha brindado, deciden desarrollar una propuesta de teatro comunitario a cielo abierto, donde es la misma comunidad la que improvisa en el ámbito de distintos lugares que ellos mismos seleccionan y deciden mostrar a los visitantes, y van contando, narrando ciertas historias que tienen que ver con la historia misma de la localidad, con lo cotidiano, con lo vernáculo, con estas historias pequeñas que se transforman y que reviven a partir de estos personajes que son los mismos miembros de la comunidad. Ya para finalizar, les presento el caso de la localidad de Zumbla, que en este caso me toca muy de cerca porque es mi localidad, y me llevo un poco a mis raíces, y es un poco los motivos por los cuales vengo trabajando en estos últimos años estos temas. En este caso destacamos una agrupación comunitaria que, de manera informal, a partir de la congregación de algunos vecinos, hace ya 10 años que vienen desarrollando, y también me incluyo acá porque vengo colaborando, algunas estrategias que tienen que ver con la recuperación de ciertos patrimonios, principalmente el patrimonio ferroviario. Pero me interesa destacar dos de las últimas propuestas que se vinculan de forma directa con el turismo doméstico de diáspora. Una de ellas es el proyecto Territorializando la Identidad, que tuvo como objetivo, a partir del trabajo articulado entre esta agrupación de vecinos, la Escuela Rural Número 12 y el municipio, establecer de manera participativa los nombres de las ocho calles que estructuran la trama del poblado. Entonces a partir de un sistema de votaciones establecieron las categorías nominales y se culminó definiendo la toponimia de estas calles a partir del nombre de personajes, de vecinos comunes que vivieron en la localidad pero que aportaron a esa dinamización y a esa evolución del pueblo. Esto permitió congregar a un montón de antiguos residentes que anteriormente residían en la localidad, de sus familiares que vinieron a reencontrarse en un momento en el cual se compartió un almuerzo, se inauguraron la cartelería, con lo cual permitió generar una dinámica de consumo turístico-recreativo diferencial, es decir, una propuesta diferente si la pensamos con relación a los otros casos. Y por último, el segundo proyecto que quería contarles es un proyecto también de un diseño de un circuito turístico patrimonial que surge a partir del trabajo articulado entre la Escuela Nº 12, esta agrupación comunitaria y la Universidad Nacional del Sur donde a partir de un proyecto de extensión se diseña un circuito de modo participativo que permite realzar y poner en valor ciertos lugares cotidianos definidos por los mismos habitantes. También durante la inauguración de este circuito en el cual los residentes funcionaron como guías en su propio espacio de vida, también congregó a gran cantidad de visitantes de retorno que vinieron, se acercaron a vivenciar la historia de otra forma, de otra manera. A partir del análisis de estos casos se permitió arribar a algunos alcances y algunas limitaciones en relación también con esos interrogantes que planteábamos. Obviamente que no voy a mencionar todos porque estas cuestiones están analizadas en el informe, pero sí me interesaba dejar marcado o explicitado algunos que tienen que ver con este rol preponderante que adquiere el turismo doméstico de diáspora, es decir, una modalidad poco valorizada, pero que adquiere representatividad en el ámbito de estas localidades rurales. Que también a partir de la gestión de las distintas agrupaciones comunitarias y del rol clave de estas comunidades patrimoniales ayuda a la reconstrucción y a la revivificación de las raíces. Raíces que tienen que ver con esos miembros de las mismas agrupaciones comunitarias y de los visitantes de retorno que se vuelven a reencontrar en su lugar de origen. Por otro lado, también mencionar que estas agrupaciones comunitarias funcionan como lugares de resistencia, de permanencia, y acá parafraseando un poco a Hugo Rattier, es decir, funcionan como gritos de guerra en estos espacios hostiles o en estas pequeñas localidades que atraviesan múltiples vulnerabilidades. Es decir, estas comunidades permiten resignificar ciertos patrimonios, pero no cualquier patrimonio, es decir, patrimonios que tienen que ver con su historia personal y colectiva a la vez. En términos generales podemos decir que la labor de estas agrupaciones en las escalas locales tiene que ver con una gran cantidad y diversidad de implicancias, tanto en términos físicos, es decir, de puesta en valor de las formas del espacio geográfico, pero también y sobre todo en términos simbólicos y subjetivos, que tiene que ver con esta puesta en valor de ciertas historias, de ciertas identidades territoriales, de ciertas representaciones sociales. Y caso contrario, la cara oscura, es decir, estas limitaciones o obstáculos tiene que ver con los recursos económicos acotados de los que disponen estas agrupaciones para trabajar en estas localidades, con las debilidades en términos de articulación y en términos de carencia de políticas y estrategias, principalmente desde el Estado Nacional y Provincial, es decir, que permite o que facilite la labor y la gestión de estas comunidades en los territorios. Salvo algunas excepciones, como por ejemplo el caso del programa de cambio rural del INTA, que es uno de los que permanece a lo largo del tiempo, es decir, salvo más, menos, algunas interrupciones, pero es uno de los únicos que prevalece. Pero después hay una carencia, una ausencia del Estado Provincial y Nacional, que es de acuerdo a lo que expresan los miembros de las agrupaciones. Lo que también se traduce en una dificultad para que estas agrupaciones se sostengan en el tiempo, es decir, constituyen obstáculos para que puedan tener una regularidad. Y después, por último, dependiendo de los casos o no, aparecen algunas tensiones, tanto hacia adentro de las agrupaciones, como hacia afuera, cuando se da la articulación con el resto de los actores, sin por ello, como mencionaba hoy, perder el sentido de comunidad. En ese sentido, en el informe también se establecen algunos lineamientos propositivos aplicativos, que en este caso, por cuestiones de tiempo, no los voy a desarrollar. Si interesa, después lo podemos comentar. Pero bueno, ha sido un poco el objetivo de este trabajo. Para finalizar, me quedo con esta imagen que tiene que ver con el día de la inauguración de este proyecto Territorializando Identidad en la localidad de Zumbla, y que representa y grafica de forma clara esta cuestión del turismo doméstico de diáspora en relación con los procesos de valorización. En la imagen podemos ver a una de las antiguas docentes que residía en la localidad, que se fotografió también con sus antiguos alumnos que tuvieron el desarrollo de la educación formal primaria en el ámbito de la Escuela de Educación Rural Nº 12, que es el edificio que vemos atrás. Entonces creo que esta fotografía cristaliza esos vínculos esta cuestión vincular que resurge en el turismo doméstico de diáspora, esta relación con la recuperación, con el reencuentro con las raíces, y también con ese vínculo con los distintos bienes que forman parte del patrimonio de estas comunidades. Por mi parte, les agradezco nuevamente, bueno, tanto a Jordi como a Cecilia por funcionar como comentaristas, a los asistentes que hoy nos han acompañado, y principalmente a los referentes y a los integrantes de estas agrupaciones comunitarias que día a día son los que luchan y los que intentan combatir estas situaciones de vulnerabilidad en las pequeñas localidades rurales. Así que, bueno, muchas gracias y quedo atento después a comentarios o preguntas que tengan. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Creo que despertaste un montón de cuestiones, muchas preguntas, ahí fui escribiendo para retomar después los comentarios, así que agradecerte especialmente. Ahora le vamos a dar paso a las intervenciones de los dos comentaristas. En primer lugar, voy a presentar a Jordi Gascón, que es doctor en Antropología Social por la Universidad de Barcelona, sus ámbitos de investigación son los impactos del turismo en el mundo rural, el turismo como instrumento de la cooperación al desarrollo y la sostenibilidad en el ciclo agroalimentario. Desde 1990 realiza investigación en el área andina, concretamente en Perú y Ecuador y también en la península ibérica desde 2014. Ha publicado en revistas académicas internacionales de alto impacto y es autor de diversas monografías sobre estos temas. También es docente en la Universidad de Barcelona, donde ejerce un cargo de profesor titular y en la Universidad de Leida, además de participación como investigador senior en el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador. Previamente, durante más de 20 años, trabajó en la cooperación al desarrollo en proyectos de defensa de los derechos indígenas y campesinos en América Latina. es miembro del grupo de investigación Antropología de las crisis y las transformaciones contemporáneas de la Universidad de Barcelona. Jordi, con mucho gusto quedamos atentos a tus comentarios. Perfecto, pues muchísimas gracias. Primero de todo, gracias a Alba Sur, a la Universidad Nacional del Sur, a ti, Erika, y a Andrés por la invitación de participar en este acto. Felicitar a Andrés, no solo por la calidad del trabajo, creo que es un informe muy, muy interesante y que yo espero y confío y creo que tendrá mucho recorrido, sino también porque, en la medida que lo conozco, creo que es uno de los primeros estudios que trabaja en este tipo de actividad de turismo en Sudamérica, y también ser de los primeros que poner el pie en un ámbito siempre es valoable e interesante, y especialmente porque es eso, ahora hablaré del tema de la invisibilización. Yo lo que querría, tengo diez minutos, iré un poco rápido, querría remarcar lo que considero son las tres principales tesis del informe, del trabajo de Andrés, con las que coincido totalmente, yo he trabajado un poco, Andrés decía que había trabajado mucho, yo he trabajado un poco el tema este del turismo doméstico de diáspora, pero coincido perfectamente y totalmente con estas tres tesis. La primera es que los turistas de diáspora no son turistas tradicionales, y eso tiene unas consecuencias diferenciadas, esa ligación con el lugar de origen y que se convierte en su espacio de socialización, aunque no residen en él, aunque se visite solo unos pocos días al año, hace que estos turistas tengan un papel importante en el devenir del pueblo o de la comunidad, ¿no? No son solo donantes económicos, que es un poco el perfil que siempre colocamos a los turistas, es otra cosa, impulsan a través de proyectos o de acciones, muchas veces sin plantearse que sean acciones con un objetivo determinado, pero lo que hacen es ramificar esos lugares de destino que, como explicaba Andrés, muchas veces padecen situaciones de abandono o son, digamos, los lugares donde se da todo ese proceso de despoblamiento rural, que es un fenómeno global a nivel de todo el planeta, y van a la redundancia. La segunda tesis es este tema de la invisibilización, y es una invisibilización, antes se ha remarcado en su presentación a lo mejor que es una invisibilización académica, pero también es una invisibilización de las instituciones públicas, ¿no? También, eso sí que lo ha señalado, ¿no? Que este tipo de turismo no hay, hay una carencia de políticas y de apoyo a este tipo de turismo, y básicamente es porque ir al pueblo aparece como que no es turismo, ¿no? Y eso es una cosa que es bastante remarcable. En el ámbito académico, simplemente, los textos es que ni se habla de ellos o se considera que es un nicho de mercado o un nicho turístico mínimo. Sin embargo, por ejemplo, pues en España, digamos, en un país, en Barcelona o en Cataluña, que es una zona, Barcelona es una zona de atracción de todo este, de esta diáspora rural, volver al pueblo en verano es una de las actividades más tradicionales y más generalizadas y, sin embargo, no aparece como tal, No surge, ¿no? Ir al pueblo, vuelvo a repetir, es como si no se hiciese turismo, ¿no? En parte es porque son individuos que forman parte de la comunidad, por tanto, no son extraños y los turistas son extraños y estos no son extraños, por tanto, no son turistas. No niego que ahí haya un papel importante, pero luego también yo creo que es porque no hay una participación del sector empresarial turístico en este tipo de turismo. Es un turismo muy artesanal de autoconstrucción, prácticamente, ¿no? Es lo que comentaba también Andrés, ¿no? Que está, parece, parecería que está fuera de los ámbitos del mercado capitalista, ¿no? Y ahora no recuerdo el estudio de un autor hace bastantes años, pero que sí que remarcaba que hay una relación muy clara entre los intereses de la investigación académica en temas de turismo con los intereses del sector empresarial turístico, ¿no? Y que aquellos sectores, aquellos tipos de turismo que más interés tiene el sector empresarial, especialmente el sector de carácter corporativo, transnacional, quedaban mucho más visibilizados en la investigación, aunque a lo mejor podían ser realmente marginales en términos de población que hace uso de este tipo de turismo, ¿no? Y luego el tercer tesis que me ha parecido especialmente interesante, sobre todo porque yo nunca me lo había planteado así, me parece muy original, es ver esto que Andrés habla de comunidades patrimoniales, que este proceso de dinamización que se da en estos lugares de origen de los individuos que ahora van a visitarlo como turistas de diáspora o de sus hijos o de sus nietos, ¿no? Se materializa o gira alrededor de la dinamización patrimonial, ¿no? Estos emigrantes que regresan en vacaciones generan colectivos que configuran entidades sociales y que de una manera o de otra se dedican a salvaguardar ciertos patrimonios, ciertas identidades rurales, ¿no? Y eso me ha parecido especialmente original. Lo he relacionado también con los casos que yo he podido estudiar aquí y en el que se da precisamente esa misma situación. No lo había planteado como un elemento de defensa patrimonial, pero es así, ¿no? Pongo un ejemplo muy detallado. En una determinada zona donde hay un pantano que es un elemento central en la vida de esas comunidades, de esas comunidades de diáspora que regresan, pues ahora hay una decisión política por parte del Estado de taparlo, prácticamente tapar el pantano con placas solares, ¿no? Son propuestas de renovación energética dirigidas o impulsadas por el Estado pero coordinadas por las grandes corporaciones energéticas, es decir, no son propuestas de carácter más autónomo y más pequeño, no son las grandes corporaciones de toda la vida que ahora se dedican a, han dado el salto a la, a la, a la, a la electricidad solar, ¿no? Y eso, claro, tiene un impacto muy importante y ahí se está viendo cómo toda esa comunidad patrimonial en términos de Andrés está relacionando y se está poniendo las pilas para, para luchar contra esta situación, ¿no? Para, para lo que consideran simplemente una acción por parte del, del mercado y de las instituciones públicas contra ese territorio medio abandonado que es la España vaciada, ¿no? Poca cosa más, no me quiero enrollar más, solamente querría señalar también que a mí me parece muy interesante como resultado de toda esta situación el hecho de que Andrés convierte estos procesos de, de resignificación del mundo rural en lo que en sociología se llama una arena, ¿no? Un espacio en el que se enfrentan intereses, se enfrentan programas, objetivos diferentes, encontrados y como detrás pues hay colectivos diferentes y me parece muy interesante también una línea que plantean el, no, no profundizan, pero que plantean algunos casos, en algunos de los, de los casos que presenta que son las tensiones y conflictos que se dan entre los diferentes agentes que participan, es decir, los residentes, aunque queden pocos, escuelen a ver, pero también entre ellos y los turistas de la diáspora, es decir, no es una situación, no es un colectivo homogéneo, tienen intereses diferentes también y en algunos momentos estos intereses pueden estar encontrados. Y también el surgimiento de determinados individuos, esto que se llamaban neorurales, que también en estas zonas en algunos casos empiezan a tener también un papel significativo y que también presentan también intereses propios y objetivos propios. Yo creo que esa es una línea muy interesante para seguir haciendo la investigación. Y nada más, lo dejo aquí, de nuevo, dar la enhorabuena al trabajo de Andrés, al informe publicado por Albasud y a animar que esta línea de investigación continúe ya no solamente por Andrés sino por otros posibles investigadores. Gracias, Jordi, gracias a vos. Muy interesantes los comentarios y seguramente retomamos alguna pregunta ahora después con el panel. Voy a presentar a la segunda comentarista, a Cecilia Pérez Winter, Cecilia es investigadora de CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Realizó el programa de postdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la UBA, el doctorado en Antropología, la diplomatura en Investigación y Conservación en Archivo Fotográfico de la misma Casa de Estudios y la licenciatura en Antropología con Orientación Arqueológica. Es jefa editora junto a Patricia Souto de la revista Punto Sur e indaga sobre la mercantilización turística de los patrimonios en ámbitos rurales en Argentina. Ha publicado sus avances en diferentes ámbitos académicos y dirigido proyectos de investigación. Cecilia, muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotras. Escuchamos tus comentarios. Hola, bueno, primero agradecer la invitación de estar en este encuentro. Gracias Andrés, gracias Erika Albasud y también un lujo poder compartir el espacio con Jordi Gascón que este año tuve la posibilidad de conocerlo personalmente. Están todos invitados a publicar a Punto Sur también. Y bueno, quería felicitar a Andrés porque cuando me dijo de comentar un informe de setenta y pico de páginas casi me infarto, pero tengo que admitir que es un trabajo que está muy bien escrito, es muy claro, muy pedagógico y la verdad que lo leí rápidamente, no lo podía creer. Un poco recuperando lo que había dicho Erika con esto de los conceptos de turismo doméstico y de diáspora que también habla Jordi, bueno, obviamente Andrés en su informe, la verdad que yo voy a ser mea culpa porque me quedé pensando son categorías que yo tampoco utilizo y trabajo también en Provincia de Buenos Aires con turismo rural y me quedé pensando también en cómo ingresamos a los campos de estudio desde el Instituto de Geografía con el grupo de Cita Castro y Perla Susman nosotros estamos abordando las nuevas ruralidades entonces trabajamos la valorización patrimonial y turística de los ámbitos rurales desde otro enfoque, pero pensarlo desde los estudios turísticos con ese enfoque geográfico que le pone Andrés de las categorías de diáspora y de turismo doméstico la verdad que abre otras interrogantes pone enfoco en ver otros aspectos de lo que está pasando en los territorios rurales y me parece sumamente interesante y la verdad que cuando lo leí bueno me pareció un enfoque eso novedoso y que realmente para aprovechar en nuestro contexto el segundo punto que quería destacar es esto un poco de lo visual hay uno de los pueblos que el título del informe dice como volver a estar en el mapa y eso me pareció muy significativo porque es algo que no aparece solo en Provincia de Buenos Aires sino en un montón de pueblos por lo menos de la Argentina que está esa intención de volver a visibilizarse de volver y la palabra es esa volver a estar en el mapa y me quedé pensando en algunos contrapuntos como el turista cuando viaja la necesidad de sacar la foto de que estuvo ahí y ahora también compartirlo en las redes como el Instagram y en esta contraposición de los pueblos rurales la necesidad de estar en el mapa como dos cosas que me pareció interesante pensar y más desde la geografía cómo reconstruir otras cartografías cómo visibilizar esos pueblos y cómo el turismo está haciendo una estrategia para volver a estar en el mapa y salir de esa categorización de pueblo fantasma por ejemplo y esta categoría que vos utilizás de las comunidades patrimoniales también me parece muy interesante para mostrar que eso como hay una necesidad de los pueblos de mostrar que viven que están que se movilizan y que siempre fue así lo que pasa que el turismo les está permitiendo verse de otra manera entonces me parece que está interesante sobre todo porque el turismo necesita de mapas necesita de folletos de mostrarte dónde están los puntos de interés y creo que hay ahí una línea también para seguir trabajando que me parece muy interesante y la otra cuestión es esto de pensar lo común y las comunidades porque a veces y esto también lo digo desde mi trabajo se habla de las comunidades locales como aquellas que están emplazadas en ese territorio y acá las comunidades que vos presentás es un sentido mucho más amplio con estas comunidades que están que se conectan con los que se fueron con los que quieren volver y me parece que es una forma de complejizar también el concepto y abordarlo desde el turismo con las categorías que utilizás me pareció muy interesante y también esto de pensar lo común porque el patrimonio también tiene que ver con esto que es lo común que aglutina que convoca y me parece que es interesante ver esto de los pueblos que está pasando y cómo se están moviendo para justamente definir identificar y preservar lo que consideran lo común y que no es solo ellos mismos sino en vinculación con otras personas o que les contaron porque su familiar vivía ahí o porque quieren volver al lugar donde de sus infancias y también ahí la cuestión de las infancias creo que está interesante también indagar un poquito de por qué hay algo que los motiva siempre hablamos los patrimonios también son acciones y el patrimonio también es movimiento y me parece que este concepto de patrimonio comunita de comunidades de patrimonio comunidades patrimoniales perdón como que le da pensar otras dinámicas de los procesos de patrimonialización y también pensar bueno las infancias que a veces es algo que no se toca y creo que a veces es la impronta que te deja de los recuerdos y bueno que eso que moviliza un montón lo familiar así que me gustó me gustó mucho el informe porque además es como que jugás con distintas escalas sin querer hacerlo es un pantallazo general de lo que está pasando en la ruralidad de Argentina con el tema del turismo focalizar específicamente en provincia de Buenos Aires y a partir de estos casos de los pueblos rurales entonces creo que leer el informe dimensiona realmente estos procesos que muchas veces cuando hablamos de turismo hace falta hablar de muchas otras cosas y esa contextualización que vos haces para poder hablar de este tipo de turismo y contextualizar estas categorías y analizarlas me pareció que estaba muy interesante así que muchas felicitaciones y bueno quería saber cómo trabaja el concepto de espacio patrimonial vivido con esto de las comunidades patrimoniales porque imagino que que estás tratando también de articular esos dos conceptos así que bueno felicitaciones por mi parte entonces quedaría acá le vuelvo a agradecer infinitamente a Jordi por los aportes a Ceci también por los aportes el tiempo sé que en esta etapa cerrando el primer semestre es complicado y bueno también agradecerte Edi a vos a Ernest por el espacio al Basud y bueno también a a colegas a Bárbara recién Isabel Claudia que los veo por estar prestando el tiempo acá y no me quiero olvidar y principalmente a las representantes de las agrupaciones comunitarias que ahí Gladys te veo firme desde las 11 a Betty también y un poco y con esto cierro con lo que decía Cecilia de la cuestión más simbólica de los mapas y demás esto de seguir existiendo en el mapa es una referencia también a algo que mencionan mucho Gladys y Betty como parte de la agrupación de Nicolás Levalle que es esto de desarrollar este tipo de actividades para que estas comunidades estas localidades no dejen de existir un poco así que bueno agradecerles a todos nuevamente bueno gracias Andrés gracias Jordi gracias Cecilia por el tiempo sabemos que eso que estamos un poco complicados porque estamos ya arrancando el receso por este lado invernal y por allá Estival así que agradecerles mucho por el tiempo agradecerles a los colegas a los estudiantes que vemos muchos acá que están participando y bueno también agradecerles a nuestro coordinador ahí a Ernest Caniada que estuvo acompañándonos de temprano en lo técnico lo tenemos ahora por este lado está en Argentina así que seguramente vamos a estar compartiendo que otro espacio hasta septiembre y bueno agradecerles de vuelta a cada uno de ustedes y decirles que los esperamos en la próxima actividad ¡Gracias!